Madrid, Madrid Contra el Madrid Me dio el taco tiro Gol de Rabiot Para el PSG Y Kroos se iba solo Lo chelso fue a su hombro En el día del amor El penal regaló Lo metió Ronaldo El penal de los chelso Luego hizo otro Lo sentenció Marcelo Neymar quería un reto Y se va en octavos Contra el máximo goleador de la Champions Este 3 a 1 En París se define Con Neymar no sabes Hasta que se termine Ahora en la vuelta Hay que ver quién gana Si son equipo o solo plata Wow, wow, wow Si son equipo o solo plata La vuelta La vuelta Hay que ver quién gana A CR7 Se le vuelve a parar Ese balón Que está pareola Marcelo se dañe el hombro Cuando con Alves choca Pero eso no evita Que meta la pelota No puede Mbappé Que Ilor la rebota Y Alves intentaba Pero no la invoca Lo metió Ronaldo El penal de los chelso Luego hizo otro Lo sentenció Marcelo Neymar quería un reto Y se va en octavos Contra el máximo goleador de la Champions Este 3 a 1 En París se define Con Neymar no sabes Hasta que se termine Ahora en la vuelta Hay que ver quién gana Si son equipo o solo plata Si son equipo o solo plata La vuelta Hay que ver quién gana Si son equipo o solo plata La vuelta Hay que ver quién gana Vasila que te vas en octavos Fuera otra vez Como el año anterior El Champions siempre mete más de dos Para Mareola Pero él no lo paró Ascensión jugador número 12 De rodillas Chris la mete en todas las poses Emery se quiere encerrar en un closet El partido pierden Aunque Neymar la descoce Vacila que gastaste una fortuna Si no pita falta el árbitro Cuando me tiro a la laguna Un pelota soy pa' la cuna Neymar quería y la mandó a la tribuna Lo metió Ronaldo El penal de los chelso Luego hizo otro Lo sentenció Marcelo Neymar quería un reto Y se va en octavos Contra el máximo goleador de la Champions Este 3 a 1 En París se define Con Neymar no sabes Hasta que se termine Ahora en la vuelta Hay que ver quién gana Si son equipo o solo plata La vuelta hay que ver quién gana Si son equipo o solo plata Si son equipo o solo plata La vuelta hay que ver quién gana Yeah, 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 yeah Paris Saint-Germain Real Madrid, baby Madrid, Madrid Madrid